Bienvenidos. Hoy es sábado 28 de mayo de 2022. Esta es una edición especial para el Santuario de la Virgen de Chiquinquirá, Corazón Mariano de Colombia. Estos son nuestros cinco minutos de gracia. Fray Nelson Medina toma la palabra de Dios para este día. Juntos vamos a buscar una luz que ilumine nuestro día. Escuchemos. Es hermoso llegar a este punto en nuestra celebración de la Pascua. ¿Sí? Estamos celebrando la Pascua. Estamos en el tiempo pascual. ¿Te acuerdas de la Vigilia Pascual? A ver, ejercicio de memoria. ¿Dónde celebraste la Vigilia Pascual? ¿Qué recuerdas de aquellas lecturas, de aquella predicación? ¿Te acuerdas del pregón pascual? Bueno, bueno, estamos en eso. Estamos en esa celebración. No ha cesado. Y es bueno que nos entrenemos en celebraciones largas. Porque, bueno, ya sabes, ¿no? Después viene la eternidad, viene la gloria del cielo. Y lo que vamos a celebrar para siempre en la eternidad, una y mil veces y un millón de veces, lo que vamos a celebrar es, Él venció. Él venció. Él venció. Él es el rey. Él es el rey. Esa es la celebración. Ese es el gozo de la Pascua. Eso es lo que vamos a celebrar. Bueno, dentro de esa celebración hay como muchos motivos de alegría. La presencia del Espíritu, la victoria sobre el pecado, el don de la consolación, de lo que hablábamos hace poco. Uno de los motivos de alegría es el nombre de Jesús, que es lo que aparece en el Evangelio de hoy. El nombre de Jesús. Como el que vive en la Pascua, el que vive en la alegría de la Pascua, conoce también la alegría del nombre de Jesús. El nombre de Jesús. Tratemos de entender un poco esto, porque creo que para algunos de nosotros puede ser un poco remoto. Bueno, pues nosotros sabemos que en las oraciones, por ejemplo, en la misa siempre el sacerdote dice, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo, Dios, por los siglos de los siglos. Esa es la manera usual. Por nuestro Señor Jesucristo. Es decir, estamos orando en el nombre de Jesús. Y también recordamos que en cada sacramento y en muchísimas oraciones decimos, en el nombre, ¿cierto?, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre. ¿Pero qué quiere decir eso? Yo creo que el texto de hoy nos invita como a tomar en serio este asunto del nombre de Jesús. Porque dice, hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. No habéis pedido nada en mi nombre. Y uno se pregunta, ¿qué es orar en el nombre de Jesús? ¿Qué es pedir en el nombre de Jesús? Y lo más hermoso del texto del Evangelio de hoy es que Cristo dice que el Padre os quiere, el Padre os ama. Mira eso tan bello. El Padre os ama. El amor del Padre. Entonces, por una parte tenemos el amor del Padre y por otra parte tenemos ese recurso al nombre de Jesús. Pero sigue sin respuesta a nuestra pregunta. ¿Qué es eso de orar en el nombre de Jesús? ¿Qué es lo que queremos decir con eso? Pues mira, básicamente, el nombre tiene que ver con la presencia. Por ejemplo, hay un pasaje donde Cristo dice, si alguien viniera en su propio nombre, lo escucharíais. Y él dice, pero yo no hablo por mi cuenta. Yo hablo en nombre de mi Padre. Es decir, que hablar en el nombre de otra persona es como ser su embajador. Vamos a decirlo de ese modo. Haz de cuenta lo que es un embajador. Sobre todo esos embajadores que se suelen llamar plenipotenciarios. Es decir, lo que diga ese embajador, lo que decida ese embajador, lo que firme ese embajador, eso queda en firme. Es decir, eso es como si lo hubiera hecho yo. El rey dice, mira, lo que haga mi embajador, eso es como si lo hubiera hecho yo. Así, tal cual. Eso es una cosa muy, muy bella y muy profunda. Entonces, Cristo nos dice, por ejemplo, que él viene en el nombre del Padre. Es decir, que Cristo trae la presencia del Padre. Según esa idea, ¿qué es orar en el nombre de Cristo? Es tomar la realidad de Cristo y hacerla realmente nuestra. Que eso es exactamente lo que quiere el bautismo. Exactamente lo que quiere el bautismo es eso. Que nosotros hagamos nuestra la realidad de Jesucristo. Que la hagamos nuestra. Que tomemos en serio a Cristo. Y que tomemos en serio que así como él ha asumido lo que nosotros somos, así nosotros asumimos lo que él es. Pero en el mismo Evangelio de Juan aparece una palabra que es clave. Permanecer. Entonces, en la medida en que yo permanezco en Cristo y Cristo permanece en mí, mi oración ya no es solo mía. Mi oración ya no es simplemente mi deseo. Hace poco me decía un seminarista, me decía, hablando del proceso de su vocación, decía, pues yo no era una persona, llamémoslo así, perversa, retorcida. Pero dice él, mi oración era para asegurarme de que Dios respaldara mis deseos. Oye eso. Es decir, él oraba a Dios, pero de alguna manera oraba sin Cristo, porque lo que él temía era simplemente sus deseos. Y yo creo que todos hemos caído en eso. Es decir, yo oro, pero mi oración es la expresión de mis deseos. En la medida en que Cristo permanece, verbo importante, Cristo permanece en mí, y yo permanezco en Cristo, en esa medida, entonces yo puedo orar en el nombre de Cristo, porque estoy lleno de la presencia de Cristo. Y porque estoy lleno de la presencia de Cristo, la voz que sale de mí es la voz de Cristo, de alguna manera, y esa voz tiene poder ante el Padre. Es la voz del Hijo. Es la voz del Hijo. Entonces es orar como hijos, es orar con la fuerza, con la convicción, con el amor de los hijos. Eso es orar en el nombre de Cristo. Y este es un don de la Pascua. Y este es un regalo que tenemos que aprender a vivir y a practicar los que creemos en Cristo.